En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Errores humanos y fallas técnicas se conjugaron en el accidente que costó la vida de siete personas en la caseta de San Ángel Surumucapio, Michoacán, el pasado jueves, según parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La SCT emitió un parte en el que señala varios factores que provocaron el accidente, entre otros el exceso de velocidad, las malas condiciones de la unidad y obviamente los peatones que se encontraron de forma indebida en el lugar. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno dijo que aún no se determina si los profesores que protestaban en la caseta de cobro fueron alertados por el chofer de la pipa previo al impacto de la pesada unidad. Hay quien dice que sí, el chofer, el conductor del tráiler iba incluso tocando el claxon, encendiendo luces, de alguna forma alarmando a los que estuvieran a su paso para que se retiraran. Obviamente los profesores argumentan otra cosa. Cuestionado sobre las acciones de la vialidad, donde los últimos meses se han registrado al menos cinco incidentes provocados por vehículos sin frenos, Fernando Cano anunció medidas en corto plazo. Se tiene ya un proyecto para ubicar en otro espacio la caseta de peaje. La regulación del transporte de carga pesada o peligrosa también será objeto de revisión por autoridades federales, afirmó. Esta es una cuestión que la autoridad federal está revisando y que en su momento tendrá que dar una respuesta a la sociedad. La SCT emitió una parte que señala que la unidad del chofer de la empresa de transportes STN de Nuevo León estaban en regla y debidamente certificados. El monto de los daños materiales ocasionó por el incidente no se han cuantificado. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Fátima Paz, Informa Paz. Gracias.